Lo que tú me dices, aunque me lo jures, no eres relo Siendo mentiras, sé de verdades, que me estás mintiendo Al día que me dijiste, que era solo mía, y hoy sé que me vieron En brazos de otro, quizás más pronto, te gusten sus besos Tú eres cual serpiente, que en su mordedura te siga veneno Pero no te apures, que tu mal en mí no ha sido perfecto Y cuando te cuentes, sola y avencida, que no tengas nada Que el día no te quiera, todos te repudien por serpiente humana Y cuando te cuentes, sola y avencida, que no tengas nada Que el día no te quiera, todos te repudien por serpiente humana Tú eres cual serpiente, que en su mordedura te siga veneno Pero no te apures, que tu mal en mí no ha sido perfecto Y cuando te cuentes, sola y avencida, que no tengas nada Que el día no te quiera, todos te repudien por serpiente humana Y cuando te cuentes, sola y avencida, que no tengas nada Que el día no te quiera, todos te repudien por serpiente humana Que el día no te quiera, todos te repudien por serpiente humana Que el día no te quiera, todos te repudien por serpiente humana